Te impresiona estar eso en la presidencia del gobierno. Luego ya te vas acostumbrando, ¿no?, a estar aquí. El edificio Semillas es donde se aloja el gabinete del presidente del gobierno. Todos dependemos directamente del director de gabinete. A las 10 hay un acto económico con la delegación de Qatar, que también va al rey. Los serpas son la avanzadilla de los presidentes, las personas de confianza. Tu empuje inicial es fundamental en los microchips. Tienes la oportunidad de estar junto al presidente. A veces no escuchas, pero es que otras veces sí que escuchas muchas cosas de las que hablan. De otras cosas, se duerme poco y no tiene uno tiempo de una porque llega la siguiente. Vamos para allá. El trabajo aquí es todo el tiempo. Es un oficio de 24 horas a día, 7 días a la semana. Pero es que esa es la parte bonita de esto. El que tenemos que saber lo que vale cada día. Y cada día que estamos aquí, vale un mundo. Creo que no me voy a olvidar nunca de aquel día. Tendremos que ser más resilientes en el ámbito energético, en el ámbito del pacto de migración y asilo. Había mucho en juego. Si eso vale por España, 2,8. 2,8 con 4. ¿Cómo está el resto de gente? Los más difíciles son los alemanes. Y yo sinceramente pensé que no íbamos a lograrlo. ¿Eres ha estado contentos? Me ha encantado. Sí. Estoy conteniendo la respiración. A falta de una semana, estamos donde teníamos que estar. ¿Lo reciben? ¿Vienen de ahí? Sí, por supuesto. ¡Feliz y feliz de verte! ¡Qué hermoso de conocerte! Biden solo viene con 1,200 personas. Todo el mundo, cada vez que vengo a España, el staff no va a volver a casa. ¿Desayuna, Miquel? Sí, sí, no, no. Yo quiero aparecer como soy. Seguramente las personas que mejor conoces en tu vida, las conoces muy bien también porque las has visto en ámbitos muy privados. Miquel, vamos por aquí. ¿Qué tal? Buenos días.